Él estaba allí tirado y herido a orilla del camino Y todos pasaban de largo, no se importaban de aquella situación En aquel silencio, solo gemido de sus labios salía Para rescatarlo nadie aparecía, nadie le daba ningún valor Pasó un sacerdote de largo también, pasó un levita con indiferencia lo veía Hay momentos que nadie te da valor Pero apareció el buen samaritano y cambió la historia Rescató al hombre y curó sus heridas, lo cargó en sus brazos y lo llevó al mesón Prometió volver y pagar el precio del amor Pues el buen samaritano sabe que un alma tiene mucho valor Y él vio un tesoro escondido en un vaso de barro Destruido y herido en el suelo tirado Curó sus heridas y le dio la mano, lo levantó Él vio más allá de la apariencia que nadie más ve Un alma preciosa dentro de un ser El buen samaritano también Pero apareció el buen samaritano y cambió la historia Rescató al hombre y curó sus heridas, lo cargó en sus brazos y lo llevó al mesón Prometió volver y pagar el precio del amor Pues el buen samaritano y el buen samaritano sabe que un alma tiene mucho valor Y él vio un tesoro escondido en un vaso de barro Destruido y herido en el suelo tirado Curó sus heridas y le dio la mano, lo levantó Él vio más allá de la apariencia que nadie más ve Un alma preciosa dentro de un ser El buen samaritano también Te va a mirar a ti Cuando él mira Las heridas son curadas Cuando él toca El aceite quita el dolor Cuando él mira No importa tu pasado Cuando él toca Él muestra su poder Cuando él mira Cuando él mira Las heridas son curadas Cuando él toca El aceite quita el dolor Cuando él mira No importa tu pasado Cuando él toca Él muestra su poder Y él vio un tesoro escondido en un vaso de barro Destruido y herido en el suelo tirado Curó sus heridas y le dio la mano, lo levantó Él vio más allá de la apariencia que nadie más ve Un alma preciosa dentro de un ser El buen samaritano también Te va a mirar a ti Música 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 Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jerico Por el camino algo terrible sucedió Hacia arriba Jerusalén y hacia abajo está Jerico Por el camino algo terrible sucedió